O sea, rompieron nuestras quinielas, lo que habíamos visto y platicado en el capítulo anterior, no acertamos algunas. Sí, fue sorprendente, ¿no? O sea, como decíamos, que era a ver si no, la academia se tocaba el corazón, pero no, o sea, fue totalmente distinto a lo que pensábamos. Totalmente, la verdad. Con Guillermo aceptamos. Ah, sí, el primero, luego, luego, animación, Guillermo. Se lo merecía, la verdad. Sí. Fue muy emotivo, ¿no? Cuando recibió su estatuilla, me gustó. Su speech, todavía se ve que siente mucho lo de su familia. Sí, pero yo soy Tim Guillermo siempre, y lástima que nosotros, mexicanos, no. Sí, no, nada, o sea, ni Cuarón ni Ñarritu figuraron, o sea, de verdad que, digo, evidentemente que ya en la parte de mejor fotografía que se le dan a el de Sin Novedad en el Frente, sí fue muy buena. Sí, una película bélica siempre es... Llama la atención, ¿estás de acuerdo? Pero yo creí que no se la iban a dar por el hecho de que iba a ser casi casi la misma fórmula de 1917. O sea, lo mismo. Yo también creí que se la iban a dar a otra, pero me gustó, bueno, es buena. Yo también soy fan de películas bélicas. Sí, yo también. Me gusta mucho. Yo también, la verdad, sí. Y se lleva cuatro. Cuatro, sí, fue de las que arrasaron a Maitreza y las de Everything Everywhere. No, bueno. Arrasaron con los Oscars. Everything Everywhere arrasó. O sea, se lleva siete, siete nominaciones. O sea, siete Óscar y se lleva cañón, cañón, cañón. Y empezando a marcar con el de actor de reparto. ¿De actor de reparto? ¿Cómo se llama? Cui. Está difícil. Cui. 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 Cui emotiva. Medio ternura, ¿no? Como recibe su estantilla y agradece a su madre y llora y toda una emoción ahí, ¿no? Claro. Se ve que era un elenco y un cast, digo, y un crew como muy unido, ¿no? Porque todos brincaban, todos celebraban las victorias de sus compañeros. Actriz de reparto, también de la misma película. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. Totalmente. Y bien merecido, Jamie Lee Curtis. Aunque te voy a decir que el speech de Jamie Lee Curtis sí lo vi como muy... Obviamente por la comparativa, ¿no? Aquí ya en mi perspectiva comparando al del Kibu Kwan, ¿no? Como se diga su nombre, perdón, ¿no? El chico de Goonies. El chico de Goonies. Y que habla de, no, y agradezco a mi familia, ya no sé qué, y muy específico. Jamie Lee Curtis hace mención de agradezco a todos, pero a lo largo de toda mi carrera. No solo en específico en esta película, sino que agradeció a todo lo que ha logrado a lo largo de todo su trayecto profesional. Agradeciendo, porque a esa lo lleva. ¿Qué quiere decir? Que Jamie Lee Curtis, primer Oscar que se lleva. ¿Es su primer Oscar? Según yo, es el primero Oscar que tiene Jamie Lee Curtis. Y que por eso tanta emoción también. Claro. ¿No? Que ahí ya se menciona de que el otro actor, pues bueno, ahí diciendo de su familia y ella. No, y más regresando a este actor, o sea, creo que hay que recalcar que después de Goonies y Diana Jones, que era como un actor joven, se pierde del ojo de Hollywood y regresa ahí. ¿Quién diría, no? Que todos creemos que tienes que ser sobrino y guapo para ser grande, ¿no? Y no digo que esté viejo o no guapo, pero sí a comparación de otros actores. Claro. Todavía hay la esperanza, ¿no? De seguir en el medio, ¿no? Siempre y cuando des una buena interpretación y hagas un buen papel, te va a ir bien, ¿no? Sí, justo eso. Al final de cuentas, lo más importante es que nunca pierdas la esperanza y que sigas trabajando por alcanzar tus sueños o por las metas que tú quieres, ¿no? Entonces, bien, la verdad, bien, bien merecido por los dos. Yo creo que sí. Hicieron un buen papel tan... Sí. Así fue memorable. Sí. Y siguiente categoría, nos pega otra vez a los mexicanos, cortometraje, y no se lo lleva. No se lo lleva. No se lo lleva Alfonso Cuarón. Pero ya le había mencionado que no es reciente, ¿no? ¿Me contabas? Sí, claro. Al final de cuentas, él se lo lleva nada más en Canes, ¿no? Se lleva en premio Canes, muy bien. Y ahorita, pues bueno, se lo lleva la de I Know I Wish Goodbye, ¿no? Tengo que verlo, la verdad, no lo vi, ¿no? No lo he visto. Sí, no, un poco he podido ver una de las películas nominadas, pero... No hay más cortometraje. Sí, sí, sí. Luego es difícil encontrar el... Ah, también. Documental también ahí, que no lo he podido tampoco ver, pero siempre son los documentales muy emotivos, muy buenos. Y se agradece, ¿no? O sea, ahí agradeciendo la esposa, porque su esposo es en la cárcel. Sí, que fuerte, muy fuerte. No, o sea, fue algo completamente fuerte. Pero bueno, y ya nos vamos a las categorías fuertes, a las categorías que de verdad llamaban la atención, o que todo el foco de la gente en los sociales está. Y empezamos con lo que era fotografía, que se la lleva la de I Know I Wish Goodbye, en el frente, y maquillaje, o sea, maquillaje, ¿qué hubo? Por la misma película, bueno, no la misma película, la misma franquicia, Wakanda. Primero Black Panther, Wakanda, forever. Exacto. Se llevan mejor vestuario. Mejor vestuario. O sea, ellos tenían que ser... Claro. Tenían que ser. Un homenaje al difunto al lado, Black Panther. Ah, Black Panther. O sea, la cárcel. Sí, no, ahí sí. Fue muy emotivo también, ¿no? Y el vestuario. Pero que te diré, ¿no? O sea, sí lo veía como... Estaba cantado. Yo hice así y dije, va a fuerzas de Wakanda forever. Elvis, buenos los... El vestuario de Elvis, sí. Pero tampoco creí que fuera como para superar la calidad de lo de Wakanda forever. Es que Wakanda forever tiene por todos lados vestuarios diferentes, mapestuosos, ¿no? Exacto. Fantástico. Mi margen, no manches, ahora con esta parte de noche que le pusieron ahí su mega penacho, ¿no? Haciendo... Son difíciles realmente ese tipo de vestuario. Está... Está cañón. Está cañón. Es complicado. Y maquillaje se lo lleva a la valleta. Lo decías. Sí, sí, sí. He visto los timelapse de cómo lo maquillaban. Y sí se ve un trabajo muy complicado, muy laborioso. Tú me decías hace rato que tenían que reajustarse su maquillaje por los movimientos que hacía Brenda. Exacto, al final de cuentas, por eso le van dando el Oscar a maquillaje. La tenía difícil, ¿no? Como en una película, como era la de signo, ¿verdad? Del frente, hacer todo ese tipo de maquillajes, ¿no? Las manchas. Wakanda. Wakanda también. Este... Avatar, si no me equivoco, creo que también estaba en maquillaje. No creo, porque la mayoría de la película es CGI, ¿no? Pero sí le pusieron algunas cosillas, creo. No me acuerdo bien como estuvo, pero sí contra Batman, que era yo creo que también otro de los puntos. Era muy fuerte. Muy fuerte. Con el maquillaje que le pusieron a Colin Farrell, ¿no? O sea, del pingüino. Nadie reconocía a Colin, ¿no? Nadie. Reconocíamos. Yo tampoco sabía. No, yo tampoco hasta que me... Los primeros trailers que te veía, te veía el pingüino y decías, ¿qué pasé? Qué raro, ¿no? Incluso se lo confundieron con otro actor. Exacto. Yo sí no lo sabía hasta que empecé a ver el casting y veo a Colin Farrell. Yo, ¿quién? ¿En dónde demonios está Colin Farrell? No lo vi y veo el pingüino y yo, ¡guau! Qué impresionante que estaba ahí, ¿no? Pero sí, era inevitable. La ballena se lo tenía que llevar. ¿Sí? ¿No? O sea, se lo llevó completamente la ballena. También se llevó por actor. ¡Uf! Era querido. Todos esperábamos. Sí. Frente de Fraser. Se agresó, ¿no? ¿Qué opinas de su discurso? Pues no me imagino estar ahí al frente del jugo. Celebridad, ¿no? Pero confuso, ¿no? O sea, muy emotivo. Se ve que estaba... No podía, ¿no? Siempre me dio risa en otros discursos como les cortaban el speech, ¿no? Así de que corre la música y casi que sí se quedó así. Bueno, gracias. Sí. Y Brennan, yo creo que con ese tiempo, pues no sabe, ¿no? Quiere agradecer primero a su familia, obviamente, a sus hijos, a su casa, ¿no? Sí, yo sí lo vi nervioso. Lo vi nervioso. Incrédulo, ¿no? No sabía la magnitud de cariño que le teníamos a él, ¿no? Sí. Qué bueno, ¿no? Espero que gracias a esta victoria le hagan el camino y cualquier película que venga. Totalmente. O fue otra vez, ¿no? O sea, yo creo que también fue como de los... Yo creo que fue como el punto que dijo la academia. Perdónanos, güey, ya perdónanos, ya olvida los problemas que hemos causado, ¿no? Así como de, toma tu estatua, ya. Bien merecida también, ¿no? Bien merecida. Que se la iba... Yo creía que también, o sea, el que podía quitarse era el de Elvis. Sí, estaba muy complicado. O sea, todos, es que todos. Si recuerdas las nominaciones, no hay uno que puedas decir, ay, no hay una actitud. Sí, no, la verdad es que se lo merecen todos, pero bueno. Sí. Qué bueno que fue. A Brendan Fraser. Sí, la verdad es que sí, bien, bien. Ahí a Brendan Fraser. Obviamente, después de haber visto que ya se estaba llevando todo, la de Everything Everywhere, ya por eso empieza su discurso con el metaverso, esto se siente estar en el metaverso. ¿No? O sea, cómico al final de cuentas. Siempre, ¿no? O sea, yo sí quiero... Lo he visto últimamente, ¿no? Como con esta sorpresa, con esta humildad que muestra. Y me gustaría regresar a ver la comedia, ¿no? Me gustan mucho sus reflexiones pasadas. Sí. Buenísimo. 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 Así que ya también viene, ¿verdad? Que ahí está. Bueno, como en los próximamente. Que yo te diría que a mí a Brendan Fraser sí me gustó mucho su participación ahorita en un papel tan serio. Me gustaría que lo explotaran más, ¿no? O sea, yo creo que puede llegar a ser algo muy grande, ¿no? Y es un gran actor para este tipo de papeles también serios, ¿no? Y que muy emotivos. Y lo proyecta, ¿no? Yo no dudaría que hasta en las mismas grabaciones, pues es triste, ¿no? Cuando la ballena, todos sus momentos más tristes y cúlminas. Incluso el discurso, ¿no? Sí. Quiero hacer algo bien en mi vida, ¿no? Y llega como en esta reivindicación de, ¿no? O sea, quiero demostrar que soy un buen actor. Exacto, exacto, ¿no? Bien, bien. Y la sorpresa que yo sí me llevé era música original. Y se lo lleva, no se lo lleva más bien John William. Música original, más bien el score, ¿no? Ah, bueno, sí. Todo lo... Ah, bueno, sí, música. Se la llevó... Natu, Natu. Natu, Natu. Con las de... Fuerde. Sí, yo también me gustó mucho Lady Gaga en su interpretación. Yo juraba que... O sea, la llevaba Lady Gaga ahí en música, en la canción. En la canción yo pensé que se la llevaba ella. Pero, bueno, Natu, Natu, digo, presentó, ¿no? Presentó ahí lo que es Bollywood. La maestro sider. Totalmente. Yo no conozco mucho el género, pero sí. Sí estaba. Pegajosa. Un poquito, sí, exacto. Bueno, hasta lo mencionan, ¿no? Que la canción de Natu, Natu, hoy en día ya es hasta de TikTok, ¿no? No manches, ya lo están usando como challenge aquí, porque el baile está muy complicado. Y, pues, ya lo están usando de challenge en TikTok. Lo mismo, ¿no? Un fragmentito. Y regresando a lo que decías, ¿no? Mejor score de película. Creíamos que al anunciar su retiro iba a llevárselo a John Williams, el actor. No. Y lo hicieron muy, muy como... Sí sentí que fue como de... Empezaron a pasar a todos, ¿no? Es que los van anunciando. Y casi que así, John Williams. Sale ahí de los ganadores, ¿no? O sea, como que fue... Ya. Sí. Ahí muere. Ya no sigas. No sé qué. Casi, casi, ¿no? Yo lo sentí así. Pero, casualmente, tiene como el guiño, ¿no? De que Spielberg de Feynman no se lleva nada. Totalmente. No, impresionante. Gana el de Sin Novedades del Frente. Y buena, ¿no? O sea, que lo empiezas a hacer, sí, te mete, ¿no? La de Sin Novedades del Frente, la música, todas esas notaciones. Sí, son una aplicación. Cada que ganaba algo, se ponía en el... Y que vaya que ganaron, entonces. Salió varias veces. No, igual. Y luego, luego, diseño de producción. Sí, otra vez. Sin Novedades del Frente. Sin Novedades del Frente. Cuando yo empecé a ver, o sea, que era Sin Novedades del Frente, Sin Novedades del Frente, Sin Novedades del Frente, dije, oh, por Dios. Se me hace que viene arrasando y puede ser la que arrase y se lleve a la mejor película. Pero de repente, estaba agarrando fuerza también ahí. Sí, empezó bien, porque el mejor actor del parto, la mejor actriz del parto. Y ahí creo que paró. Ahí va hasta volver a aparecer con la de Pion original. Ahí sí, está bastante bien. Ahí sí, no hay discusión alguna. No, está cañón. Mejores efectos visuales, ya saben. Ya, era Lady, ese sí. Todo junto. Siempre viene aquí. Avatar, totalmente. O sea, era Lady. Y sí, la verdad es que sí. Yo creo que la fui a ver en 3D, 4D, lo que sea. O sea, sí es como ir a un juego de Disney y hacer todo el mágico. Aunque tiene sus fallas, ¿no? Como película, pero sí es increíble los efectos visuales que la mija. Sí, claro, sí. Y vuelve a ser como lo que decíamos de Wakanda Forever, lo mismo pasa con Avatar, ¿no? Cuando estaba nominada en efectos visuales, la primera de Avatar se lo lleva. Y ahorita, otra vez, ¿no? O sea, Lady. Sí, sí, sí. Ahí también, ¿no? Es experto, ¿no? Sí. James Cameron, sí. Por sonido, Hot Girl, Maverick, se tenía que llevar algo a algo. O sea, es que sí. Ah, sí, también. Las películas, las películas, como se escuchan todos. Sí, ¿no? ¿A qué efectos de sonido? También dudé, ¿no? En un momento, porque también, híjole, las películas bélicas suelen ganar ese tipo de premiaciones, ¿no? Porque es difícil todo el patatán. Pero, ¿sabes qué? Es que Maverick usaba aviones reales. Ajá. Fue como el toque que le gustó a la academia y al público, ¿no? Claro. O sea, no era CGI, no era nada. O sea, sí eran grabaciones en un jet. Sí. Dentro de un jet. No, y eso estuvo impresionante. O sea, porque sí estuvo muy bien. Ahí yo creo que... Y ves que Tom Cruise le encanta hacer todo real y ya se agotó, ya se rompió una tierra. Sí, la nueva de misión imposible se ve igual de... de extrema que siempre, ¿no? Sí, de la única vida. Pero no fue, oye, yo estaba esperando a Tom Cruise y nunca llegó. Nunca llegó. Ahí estaba todo el elenco de... Está lastimado por misión especial. Seguramente estaba todo dolorido ya. Tom Cruise. ¿No? Sí, bienvenida a los sonidos. Y que también Maverick estuvo nominada muchísima, pero solo se llevase. Solo se llevase. No. Y es que le digo que la competencia estaba fuerte. Sí, sí estuvo fuerte. Muy fuerte. Sí, sí. Mejor director. Uy. Los Daniels, ¿no? La llaman. Sí, los Daniels. Ahí queríamos que Spielberg iba a aparecer, pero no. Nada. Se quedan los ángeles. Everything, everywhere. Y pues sí, ¿no? Al final le cuentas agradecen. Creo que también dice... Es que creo que nuestra segunda película o algo así mencionan. Y tú dices, no manches. O sea, segunda película y ya te llevas ¿cuántos Óscares? Siete Óscares. Sí, pero se ve, se ve. O sea, la cámara del día, ¿no? Sí. Sí, sí. Mientras estés... Creo que eso es algo que salía a la luz, ¿no? Mientras tengas un equipo y una meta en conjunto, yo creo que todo, o sea, se reflejó en las premiaciones. Totalmente. En el resultado de la película. Sí, porque era una unión, un equipo. Creo que decía uno de los Daniels, ¿no? Que habían hecho videos musicales. Ajá. Porque así empezó. Sí, era un programa de producción. Eso quiere decir que todavía podemos. Todavía. Ahí estábamos, ahí vamos a estar. Sí, exacto. Porque no manches, para ver. Ahorita fue la noventa y cincuava aparición de los Óscares o ceremonia de los Óscares. Nosotros vamos a estar en la cien. Ahí vamos a estar. Ya van a ver. Ahí va, ahí va. En la cien vamos a estar. Y mejor actriz, híjole, me dolió ver. Me dolió que no se la llevara a Kate. Sí, la verdad es que Kate Blanchett es una interpretación magistral, ¿no? Sí. Pero viene con un... Pues, primera actriz científica que se lleva a Kate Blanchett. Sí. Un estatuillo, ¿no? Sí. Sí, ahí... Y sí viene merecido, porque sí, sí, la verdad es que sí actúa bastante bien. Actúa bien, sí, la verdad. Pero es gracioso porque gana una película de ciencia ficción, comedia, ¿no? Creemos que siempre le van a dar premios a películas de drama tipo pará, ¿no? Ajá. Es una película increíble, ¿no? Sí. Pero ahí yo sí fue cuando dije, creo que aquí está muy fuerte el hecho de que le están dando mucha prioridad en el tema de extranjeros, que todos necesitamos y todo eso, la inclusión y todo eso. No porque no se lo merezca, pero ves toda la trayectoria que lleva Kate Blanchett, ¿no? Que llevó también Jamie Lickworth. Y que dices, no manches, ella se lo merece también por todo este proceso. Yo creo que aquí obviamente están nada más catalogando o midiendo esta película, esta aparición, ¿no? En TAR y la de Everything Everywhere, que en mi parecer, en perspectiva, sí, Kate Blanchett se lo merecía más. Sí. A mí me gustó mucho esa interpretación. O sea, todo era... Se metió tanto en el papel, ¿no? O sea, lo vendías y... Guau, sorprendía, ¿no? Era otra persona, ¿no? Claro. Se notaba perfecto. Sí, se notaba ahí. Ahí es donde yo digo, ¿qué? O debería decir que ya los Óscares quitaran esta parte de todo el tiempo, la inclusión, porque ya hasta varios se les hace cansado, ¿no? Y lo ves en redes sociales, todos los comentarios. No, está comprado, está no sé qué. Todo ya es ataque, 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 ¿no? Creo que deberían de empezar a ver este tipo de cosas, y más que ahorita la fuerza de las redes sociales es muy grande, que pudieran ya empezar a opinar de, pues oye, vamos a darle... No, y también hay que ver con la estrategia, ¿no? Porque el año pasado, con el boquetón este famoso, con Jimmy Kimmel, toda la noche estuvo broma tras broma tras broma. Sí. Ya no fue tan pesado, ¿no? No fue tan pesado, pero sí, pobre William estaba retorciéndose ahí en su sala. Bueno, pobre, ¿no? Mira que después de lo de Parásito, que pasó en esa ceremonia, yo pensé que como mejor película, al ganar mejor película extranjera, la de Sin Novedad en el Frente, se lo llevaba también mejor película. Era muy como que cantado a veces de que la de mejor película extranjera se la lleva en mejor película, pero bueno, aquí las dos son, ¿no? Y está raro que se la lleva primero la de Extranjera, Sin Novedad en el Frente y Everything Everywhere. Gana mejor película. Mejor película. Y yo a Claudía, ¿no? Y saldría a Harrison Ford. Sí. Y a... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué? Sí, también. Cuando le dan el premio, lo abraza y le llora y le da un beso, ¿no? Recordando de cuando eran... Claro, compañeros. Compañeros ahí en el año. Pero sí, sí, me gustó mucho. Estuvo tranquilo, ¿no? Sí. De repente, no sé, yo me imagino, yo cuando pienso en los Oscars, como que lo veo como una ceremonia formal un poco más seria, ¿no? Ya de repente, obviamente, la gente no la ve, ¿no? Le meten chistes y ahora vimos a la botarga, ¿no? Del... 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 Pero me gustó la ceremonia, estuvo bien. Sí. Siento que la llevaron tranquila, ¿no? O sea, fue como no... Que no haya ningún problema, que no haya nada. Ya estaba. Ya estaba el equipo anti... Anti-momentos extraños, ¿no? Sí, sí. Para proteger a todo el mundo. Conuncian a Jimmy, ¿no? Sí. Es un chiste. Sí, de que ya todo está, todo está aquí, tranquilos, ¿no? No pase nada, ¿no? Y ya. Y gran aparición también de esta Nicole Kidman. Me encantó. Halle Berry. Halle Berry, ¿no? Grandes, grandes actrices, grandes la dos. Y, pues, al final, nos faltó hablar de... Hablando de actrices, pues, es la de Woman Talking, que gana... Que gana mejor ni en adaptar. Exactamente. Bien. Bien, bien, bien merecido, la verdad. Buena, amigo. O sea, es una gran novela, ¿no? De momento para... Sí. Como gana por las mujeres, ¿no? Totalmente. Por todo. La verdad es que sí, muy bueno, muy buena. Bueno, una buena ceremonia. Y qué bueno que también se la llevaron ellas como de... El guión adaptado, ¿no? Porque sí, hace mucha fuerza en esta parte que estamos viviendo, ¿no? Gran ceremonia. Gran ceremonia. Y me encantó al final lo que sale, Jimmy. No, el letrero que decía ahí. Días sin acontecimientos. Uno. Uno sin días de acontecimientos. Sí, sí. Pero bueno. Estos fueron los Oscars. Y aquí está el show de Ross. Nos vemos pronto. Nos estamos viendo. Y expiren el próximo capítulo. ¡Gracias!